Ahora tenemos a un malagreño que canta con mucha sensibilidad, muy bonito, su estilo no era copla exactamente, pero nos presenta un romance, el romance de Curro el Palmo, que si era popular, que compusiera Juan Manuel Serrán, pero que tenemos varias versiones hechas. Él lo canta con mucha sensibilidad, lo hace suyo, muy personal, porque si algo tiene este hombre es que tiene mucha personalidad a la hora de cantar. Debutó, como también hemos dicho, hace un par de semanas, así que hoy es su segunda vez, la segunda vez que sube el escenario, que como digo, una segunda vez prácticamente la primera también, ¿vale? Son un manojo del de nervio dentro de lo que es el camerino, pero bueno, con nuestro aplauso, con nuestro cariño, con nuestro afecto, vamos a hacer de que se sientan a gusto, que se sientan bien, y de que así pues vayan respondiendo en el escenario, que es lo que esperamos de cada uno de ellos. Romance de Curro el Palmo, y él se llama Jesús Quiroz. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 La vida y la muerte, borrada en la boca, tenía mercedida, la del guardarropa, la del guardarropa, la del tabla hotelación, un gitarro falso, el buzón de palacio. Al caguete noble, que al oír los tíos, recogió su capa y se pegó el pico. Se acabó el aleón y el racionamiento, le llenó el bolsillo y montos de inventón. En donde el palmo lloró cantando. Sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me devela tu verdad, entre tú y yo la soledad. Ay, mi amor, que me devela tu verdad, entre tú y yo la soledad. Ay, mi amor, que me devela tu verdad, entre tú y yo la soledad. Ay, mi amor, que me devela tu verdad, entre tú y yo la soledad. Ay, mi amor, que me devela tu verdad, entre tú y yo la soledad. Ay, mi amor, que me devela tu verdad, entre tú y yo la soledad. Ay, mi amor, que me devela tu verdad, entre tú y yo la soledad. ¿Quién fue ese abril, que me devela tu verdad a mí? Para andar aquí yo, estaré por mí. Ay, mi amor, que me devela tu verdad, entre tú y yo la soledad. Ay, mi amor, sentir mi cama es ancha, ay, mi amor, que me desvela el rey entre tú y yo la soledad. Con un marmillo de carichón. Con un marmillo de carichón. Se leyó enterito a la marcia en la fuente. Ponerte a su paso como un penitente. Y una noche mientras palmeaba el farbucal. Checa con Mercedes, con un pura pupa. De clínica propia y roce contrabando. Y entre pala y pala, tu rozo está armando. Y entre amor cantaré. Por solearé. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Y mi amor, quien me desvela el rey entre tú y yo la soledad. Con un marmillo de carichón. Y mi amor, quien me desvela el rey entre tú y yo la soledad. Y mi amor, quien me desvela el rey entre tú y yo la soledad. Y mi amor, quien me desvela el rey entre tú y yo la soledad. Y mi amor, quien me desvela el rey entre tú y yo la soledad. Y no entiendo como el desvelar Ay mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay mi amor ¿Quién me te vela del perdón? Entre tú y yo En la salida Con un mal oído Te cancha ¡Bravo! Aplausos Aplausos